Y bien amigos, continuamos con el mensaje de los 22 arcángeles, esta vez para el mes de marzo del 2020. Así que vamos a ver qué carta nos habla para este mes. Y aquí tenemos la carta del arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel te dice que el mes de marzo va a ser muy importante para que hagas un cambio de creencias drástico. Un cambio de creencias que te va a permitir abrir tu mente a un sinfín de posibilidades, permitiéndote fluir desde una nueva mentalidad, con nuevos conceptos, con nuevas ideas y con mucha creatividad. El arcángel Jofiel también te dice que marzo será un mes súper importante para que tú retomes estudios, para que tú evalúes qué otras cosas podrías aprender para mejorar tus capacidades. Además te invita a tomar todas aquellas lecciones del 2019 que acababa de pasar, como grandes aprendizajes para que este mes de marzo tú ya no repitas el mismo plato, sino que más bien digas lección aprendida. Y por lo tanto, el mes de marzo será un mes súper importante también para retomar relaciones con viejos amigos, para volverte a reunir con aquellas amistades del colegio, quizás para recuperar también la relación amical con tus hermanos, con tus hermanas, y definitivamente también para darle una nueva energía a tu mente, a tus pensamientos, porque te vas a hacer más consciente de que tus pensamientos son más fuertes y que cada vez que piensas algo el universo va a leer tu mente y va a confabular eso que tanto estás deseando a través de tus pensamientos, lo va a confabular para que se hagan realidad. Ya sabes, todo es mente y esta es la primera ley del Kivalión, así que para marzo estar súper atento y consciente a tus pensamientos, a tus creencias, y renovar aquellas viejas creencias, aquellos pensamientos obsoletos, aquellas formas de pensar que te paralizaban por nuevas ideas, ideas creativas, ideas de acción, ideas con mucha luz, como te invita el amado Jofiel Arcángel.